Todo está prácticamente listo para que el gobernador del estado, Diego Sinoe Rodríguez Vallejo, entregue al Poder Legislativo de Guanajuato el tercer informe de gobierno en la sesión ordinaria de pleno que se llevará a cabo mañana jueves 4 de marzo. Así lo señaló el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, diputado Jesús Oviedo Herrera. Los comentarios, pues que tenemos los acuerdos para llevar a cabo lo que llamamos glosa del informe. El día de mañana a las 9 de la mañana se estará entregando este informe, el cual la presidenta estará haciendo, dándolo a conocer en la sesión del pleno del día de mañana. Posterior a la entrega comenzará el proceso de análisis de las acciones del gobierno estatal por parte de las y los diputados de la 64ta legislatura. Del 5 al 10 de marzo se estarán enviando las preguntas por parte de los diferentes grupos y representaciones parlamentarias y el Ejecutivo estará respondiendo estas preguntas con una fecha máximo del 17 de marzo para tener esas contestaciones. Será entre los días 5 y 10 de marzo el plazo en el que los grupos parlamentarios de legislativo envíen los cuestionamientos relacionados con los ejes de gobierno de la administración estatal y será hasta el 17 del presente mes la fecha límite para que las dependencias estatales emitan las respuestas conducentes. Del 5 al 10 de marzo se estarán enviando las preguntas por parte de los diferentes grupos y representaciones parlamentarias y el Ejecutivo estará respondiendo estas preguntas con una fecha máximo del 17 de marzo para tener esas contestaciones. Del 22 al 24 de marzo se analizarán los ejes Economía para Todos, el eje Gobierno Humano, Seguridad y Paz Social, además del Eje Educación de Calidad respectivamente, con 4 horas de trabajo para cada uno en un horario que va desde las 9 de la mañana a la 1 pm y de 3 a 7 de la tarde. La Glosa se estará llevando a cabo los días lunes 22, martes 23 y miércoles 24 de marzo de la siguiente manera. Lunes 22 de las 9 a las 13 horas el eje Economía para Todos, ese mismo lunes 22 de las 15 a las 19 horas el eje Desarrollo Ordenado Sostenible, el martes 23 de marzo de las 9 a las 13 horas el eje Gobierno Humano y Eficaz, el martes 23 de marzo de las 15 a las 19 horas el eje Seguridad y Paz. Paz Social y el martes 24 de marzo de las 9 a las 13 horas el eje de Gobierno Educación de Calidad y de las 15 a las 19 horas el eje Desarrollo Humano y Social. Con imágenes de Andrés Martínez e información de Óscar Zaratea Redondo, Sistema de Noticias, T de Guanajuato.